El Ayuntamiento de Marbella está cometiendo dos actuaciones paralelas en las calles de los Granados y Seguismundo Moret del puerto Banús, que tiene como objetivo renovar el acerado y eliminar barreras arquitectónicas en el entorno. El concejal del ramo, Diego López, ha presentado los trabajos y ha subrayado que se enmarca en el plan de reactivación económica de pymes que hemos puesto en marcha para paliar los efectos de esta crisis en el sector y que engloba un total de 55 obras que dan una solución estructural a problemas derivados del paso del tiempo y, en muchos casos, a la acción de los árboles. Bueno, antes de nada agradeceros la presencia a esta nueva convocatoria de la Delegación de Obras. Como todo el mundo bien sabe y venimos repitiendo en las últimas semanas, venimos anunciando una serie de obras importantísimas para el municipio que dan soluciones estructurales a zonas que están dañadas por el paso del tiempo o dañadas, en muchos casos, por el crecimiento de raíces de los árboles o por cualquier otra circunstancia. Y como todo el mundo también sabe, hemos activado desde el Ayuntamiento de Marbella, desde el equipo de gobierno, un plan de reactivación económica para las pequeñas pymes del municipio. Como saben, es un plan importantísimo que está dando la posibilidad de ejecutar 55 obras a diferentes empresas locales y que, gracias a eso, vamos reactivando la economía en el tejido industrial de la construcción. Como todo el mundo bien sabe también, cuando se adjudica a una obra, a una empresa menor de la ciudad, no solamente se le da trabajo a esas personas que vienen trabajando en esa constructora, sino también a todo el tejido que los rodea. A empresas de venta de materiales, a empresas de construcción de materiales de fontanería, a empresas de materiales eléctricos, al final es un sinfín de empresas las que rodean siempre a todas estas pequeñas pymes que tenemos en el municipio. Y que, gracias a este plan, inyectamos directamente dinero en la economía local y, al mismo tiempo, arreglamos muchas superficies, muchos entornos de la ciudad que, por el paso del tiempo, han quedado deteriorados. En este caso nos encontramos en Puerto Banús, en la zona de Los Granados y en la calle también de Segimundo, donde se van a realizar dos obras de manera paralela. Dos obras que, además, son muy demandadas por parte de la tenencia de Alcaldía, por parte de mi compañera Vanessa, que por parte de los vecinos se les ha ido trasladando y por parte de los comerciantes de la zona se les ha ido trasladando la intención de que se mejorase todo esto acerado. Que bien por parte de los árboles, que ya tienen un crecimiento más avanzado y que han ido deteriorando las aceras, o ya sea por diferentes obras de construcción y de unas parcelas que hay justo cerca del Corte Inglés que se paró, quedaron afectadas, por una o por otra cosa. Por eso mismo esta obra, que tiene una inversión de aproximadamente 100.000 euros, va a conseguir dejar el pavimento y los acerados totalmente en orden, evitando peligro y daño para cualquier persona que transite sobre ellos. En concreto van a ser 18 pasos de árboles los que estaban afectados y la superficie actual, total donde se va a actuar, son de 560 metros cuadrados. 560 metros cuadrados, sí. Y además una superficie lineal de 261 metros. Estamos hablando de una parte importantísima de Puerto Banu, que da también paso desde el Corte Inglés a esta zona donde están los granados de viviendas, de hoteles, zonas donde cuando empiecen a venir otra vez los turistas a nuestra ciudad, tenemos que tenerla en orden. Al final, como yo digo, tenemos que ser una ciudad que esté preparada para lo que viene. No tenemos que estar preparadas para el futuro. Por eso mismo, con esta obra vamos a solventar una serie de demandas que nos solicitaban tanto los comerciantes como la tenencia de la alcaldía. Estamos contentos. Es una obra que tiene aproximadamente unos 30 días de ejecución, que la va a realizar también una empresa local y que, como digo, va a facilitar mucho la vida a los vecinos y a los comerciantes de la zona que en estos momentos lo están pasando regular. Yo darle la palabra a Vanessa y agradecerle públicamente el esfuerzo que ha hecho para que esta obra sea una realidad. Como digo, será una obra que estará finalizada antes de que termine el año. Muchas gracias. Bueno, desde el distrito, lo primero es agradecerle, y además de forma muy eficiente y lo eficaces que son, porque es una obra muy demandada, con ciertos bloqueos que quizá tienen a veces los accesos. El hecho de que Diego lo esté moviendo todo para adelantarnos la ejecución de la obra, para facilitar el tránsito, el paso. Aquí hay una residencia también de la tercera edad. Es una zona en la que hemos tenido muchísimas reuniones con colectivos, con vecinos, con comunidades, con comerciantes. Solo podemos estar agradecidos más de 500 metros de pavimento, más de 250 en solería. Es que eso va a agilizar, va a facilitar. Y sobre todo, va a darle otra vez una respuesta positiva a lo que los vecinos nos demandan. Solo tengo que dar las gracias a Diego, a su equipo y a la delegación, y aparte añadidos. Además, en este momento de crisis, estar reactivando a las empresas locales, eso ya es un ciclo redondo, que la verdad que es una respuesta del ayuntamiento muy favorable a esta situación y a las demandas. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Diego, el tema de los árboles, un poco las raíces, cómo se va... Son 18. Son 18. Tenemos que tener en cuenta que estos árboles, esta calle tiene casi 30 años. Cuando se sembraron estos árboles, eran arbolitos pequeños, y ya después de 30 años, la envergadura que toman es considerable. Al final, cuando el árbol va creciendo, también el sistema radicular va creciendo. No solo para la parte del fondo de tierra, sino también lateralmente. Muchas van buscando, además, el sol y el asentamiento en la parte superior, con lo que ello conlleva de rotura de todo el acerado y de levantamiento. En ese sentido, esos 18 o 18 zonas de estos árboles, lo que se hace es sanearla por completo y cambiar el nivel del acerado, siempre beneficiando al árbol. Es importante, o sea, en otras circunstancias hay que quitar los árboles, nosotros optamos por no quitar ningún árbol y siempre conservarlo, facilitándole al árbol que el sistema radicular siga su paso natural. ¡Gracias!